Hay días que yo quisiera que fueran noches de soledad y acompañado de mi tristeza al pensamiento dejar volar. Hay días que más valiera que estar dormido y no despertar para olvidarme de aquella hora que un día de tanto te fui a encontrar. Te conocí en la hora, en la hora me enamoré y hoy maldigo con toda el alma aquella hora, aquella hora en que te encontré. Te conocí en la hora, en la hora me enamoré. Me enamoré y hoy maldigo con toda el alma aquella hora, aquella hora en que te encontré. Te conocí en la hora, en la hora me enamoré. Te conocí en la hora, en la hora me enamoré. Te conocí en la hora me enamoré. Te conocí en la hora, en la hora me enamoré.